Hola, Yusuf, Nacho Serrano de PTV Córdoba. Yo te quería preguntar si la experiencia está siendo mejor de lo que te contaron, mejor de lo que te esperabas. Buenas noches. Bueno, yo ya dije, desde la primera vez que mi repre me comentó que había la posibilidad de venir a jugar a Córdoba, yo en ningún momento lo dudé porque creo que es un gran club donde puedo demostrar mi fútbol aquí en Arcángel y de momento pues me están saliendo bien las cosas y espero que siga así. Tony Cruzco, ¿el remate de cabeza es especialidad tuya o es que te ha salido perfecto? Gracias. Bueno, ya hice algún gol así en el Bilagleti contra el Racing y se me suele dar bien, la verdad, aunque mido 1,74, pero se me suele dar bien, la verdad. Te decía, Yusuf, lo de la experiencia estaba siendo mejor porque a la gente la tienes loca. No sé si esperabas caer así de pie como has caído, has visto al Arcángel como estaba hoy, rendido también a ti. Bueno, darle las gracias a la afición porque ya te digo, desde el primer día que salió la noticia tenía un montón de mensajes en las redes sociales que alguno incluso me ofrecía para ir a comer a su casa, a su restaurante y la verdad que muy agradecido con toda la ciudad y a la afición y muchas gracias desde el primer día y espero que siga así las cosas. Antonio García de Gol Sur, oye, físicamente ¿cómo te encuentras? Porque hoy has demostrado que eres un portento físico. Yo físicamente la verdad que me encuentro muy bien, muy bien y conforme van a pasar los minutos yo me suelo encontrar mejor, la verdad. Aunque, bueno, también descanso bastante y creo que eso me ayuda y mi genética pues también tiene algo que ver. Bueno, Yusuf, Álvaro Fernández de Marca y Córdoba Deporte. Inicio perfecto, 6 de 6, hay que darle su mérito, dos equipos que no eran fáciles, ganar dos partidos seguidos en casa, verdad que el Córdova tiene una invencia muy buena aquí en casa. Pero cuando ya, Marcai ahí un poco es el camino en la categoría de que aquí por lo menos en casa va a ser complicado hacer los daños. Bueno, esto acaba de empezar, es verdad que llevamos 6 de 6, pero esta es una categoría dura, aunque lo que dices tú, que hemos empezado muy bien y esperemos seguir con esta racha, pero todavía queda mucho por hacer y eso de momento también el equipo nos encontramos muy bien. Yo creo que tenemos las ideas claras del míster y sobre todo yo poco a poco me estoy adaptando lo que me pide el míster. Precisamente iba yo a ir por ahí, Yusuf, el equipo es extremadamente ofensivo, con dos extremos muy abiertos, media punta, delantero, o sea, un equipo que va muy al ataque y tú tienes que estar haciendo eso, pues las veces un poco de sostén o que también te sueltas a ir arriba. ¿Qué te dice Germán? ¿Cómo te encuentras un poco dentro de este esquema? Y no sé si habías estado alguna vez en un equipo tan ofensivo de inicio. Bueno, para empezar yo, Germán, la verdad que es lo que dije en mi presentación, que es un entrenador que me da libertad y yo cuando el entrenador me da libertad en el campo, la verdad que me suelto y de momento en el equipo tenemos unos extremos con Simo, Carracedo, también Cedric y la verdad que tenemos unos extremos muy buenos y Miguel y Quique por dentro nos dan mucho. Y luego Casas, luego ha salido Sergio Benito y también nos dan mucho, la verdad. No sé si la gente es consciente de lo difícil que era este partido, ¿no? Porque había ganado 3-0 a un rival que en teoría es de los que tiene que estar en vuestra misma pelea, ¿no? Sí, la verdad que es un partido, ha sido un partido difícil, sobre todo desde el principio porque era un partido de tú a tú, ya que el Fuenasun recién descendió de segunda y bueno, la verdad que en la primera parte, pues al principio hemos salido, en los primeros cinco minutos hemos salido muy bien, pero luego se ha ido igualando un poco y sobre todo en la segunda parte, luego creo que hemos dado la vuelta, hemos aumentado el ritmo y se ha notado un poco también. Gracias.